Ya me puse los dientes para no verme tan patético. Es que yo ya, ni novia ni un perro que me ladre. Ya cuando vaya ya al concurso de talentos, entonces ya me baño y me corto el pelo y me pongo corbado. Gracias por ver el video. Ya nuevamente llegó la primavera. Tiempo de aguas ya comenzó. Reverdecieron los campos nuevamente. Huele a humedad, a hierba y a flor. Ya los canarios hicieron un nuevo nido. Canta el filguero y el ruiseñor. Las golondrinas viajeras ya volvieron. Ellas volvieron con el calor. Y es primavera. La mil pa' vas y lo hacía. En el follaje hay lucienragal. Y tú que lejos estás. Y tú que lejos estás. Aquel entonces es tiempo feliz. Aquel entonces es tiempo feliz. En el follaje hay lucienragal. La mil pa' vas y lo hacía. La mil pa' vas y lo hacía. La mil pa' vas y lo hacía. La mil pa' vas y lo hacía.